Tony de Twitter. A uno de mi instituto le llamaban con mucha sutileza francotirador porque tenía un ojo vago. Este es muy bueno, ¿eh? Este es bueno, sí, sí, sí. Cristina Lobillo. Tuve un profesor de castellano que le llamaban garbanzo o garbancito porque era regordete. Y a su mujer, pitufo porque era bajita. A una profesora sustituta de música, psicópata rosa. No sé de dónde salió ese mote. ¡Oh! Bueno, esto... Bien. Cansino Man, de Twitter. Cansino Man está muy bien, ¿eh? La Sargento, profesora de educación física. Cada vez que alguien hablaba desde la clase al patio para hacer edufísica nos hacía subir y bajar las escaleras las veces que les diera la gana. Y también tenía muy mala leche. Era algo común entre los de educación física. Yo tenía un militar, tío. Un exmilitar de profesor. No me digas. Sí, sí, profesor Garrido. ¿Sí? No se andaba con hostias, ¿eh? Hostia, yo tenía uno. Sí. Un día le pregunté, ¿por qué me ha puesto una D? De deficiente en actitud. ¿Sabes cómo era la actitud? Sí, ¿eh? Deficiente. Dice, porque no había la I de imbécil. Un homeólogo. Sí, sí, te lo juro. Y dije, vale, no tenga más preguntas, Sargento. Oye, que me ha acordado uno buenísimo. Teníamos un profesor de educación física que le llamábamos cuerpo de otro. Hombre. Porque tenía el cuerpo como súper musculado y un cuerpo muy guay, muy alto, pero la cabeza era muy feo y la cabeza como muy delgada y parecía la cara del típico chavalín que desde las películas de la revolución de los novatos. Sí, sí, sí. Y entonces era increíble. Era como si hubieran cogido la cabeza de una persona y puesta en el cuerpo de otro. Un Photoshop humano, ¿eh? Sí, sí, cuerpo de otro. Hostia, me encanta el cuerpo de otro. Mira, un profesor de sociales, dice Arán, tenía dos motes, el búho y el palomo. Búho porque tenía los ojos muy grandes y nos miraba todos fijamente. Y palomo porque andaba por la clase con las manos en la espalda y movía la cabeza como una paloma.